¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Una vez pasado el Red Dead Remtion 1 y el 2 también en el canal, madre mía, ¿qué podemos esperar de un tercer título? Pues... a ello voy. Hay dos personajes muy interesantes en los que podríamos llevar el control. Uno sería Dutch. Controlar a Dutch en un Red Dead Remtion 3 al principio de todo, con la relación de Josia y como también este va creando la banda, pues molaría muchísimo. Eso sí, tendría que terminar justo al principio del Red Dead Remtion 2. En cambio, hay otro personaje que podríamos tomar el control y es el de la chica, Sadie Adler, la cual ya sabéis que es la viuda, que bueno, que está puta loca, o sea, así con todas las palabras. Me moló muchísimo ese personaje y obviamente el control sería, pues, justo después de lo que hemos visto en el Red Dead Remtion 2. Podríamos vivir una historia paralela al Red Dead Remtion 1, pero con el personaje de Sadie Adler. Yo creo que sería muy, pero que muy interesante ver en qué problema se mete para sobrevivir. Pues creo que es una chica que ya la vida le da un poco igual, que lo único que quiere es un poquito de alcohol, dinero y para conseguirlo, pues, de la forma que ha aprendido, ¿no? Matando y llevando a la gente a la justicia. Creo que se podría meter en unos buenos líos y, eh, no sé, le daría un poco igual todo a esta chica. En fin, para vosotros, ¿qué personajes podrían ser los próximos del Red Dead Remtion 3? ¿Creéis que tendrán algo que ver con la banda o ya será otra historia por completo con personajes que no hayamos visto nunca? No sé, dejádmelo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.